Hola buenas, aquí estamos. Vamos a grabar otro capítulo de esta campaña tan peculiar y difícil a la vez. Creo que tenía todo hecho, sí, todos los movimientos hechos. Vamos a ello. Son batallas rápidas. Bueno, vamos a desplegar, ya sabéis la formación que yo suelo hacer. Arqueros que disparen no muy lejos a primera línea. Después disponemos de estos en segunda línea. Control-1, control-1 también. Y arqueros estos de élite detrás. Control-1 y caballería detrás. Venga. ¿Dónde está este bandido? Ay, míralo. Pues vale, vamos para allí. Bueno, mis arqueros son súper élite. He comprado con los suyos. Bueno, mis arqueros son súper élite. He comprado con los suyos. Llegan aún. Vale, después de esto si van a llegar. Espero. Pidió un poco por suerte este cabrón, eh. ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Vamos! ¡Cambrón! ¡Cabrón! ¡Cambrón, esto sí me ha jodido el cabrón, eh! ¡Aparad las llenas! 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 ¡Al ataque! ¡Al ataque, de prisa! ¡Rápido! ¡Básar y hermos! ¡Aparad las llenas! ¡A la ataque! 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 Ya esta, le van a caer ahora estos hombres. Los atacan! ¡Arqueros! ¡Formatio dispersa! ¡A la ataque! ¡A la ataque! ¡Arquen! ¡Arquen! ¡A la ataque! ¡Arquen! 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 ¡Arguero! ¡Faltería! Es que hay que gustar, pero es así, ¿eh? ¡A ver! ¡Me cago en Dios! Voy a cazarle para atrás, pero bueno... ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahí hay! ¡Buena carga! ¡Venga, vamos! Se van por patas, creo Bueno, me han hecho bastantes bajas, eh, la verdad Bueno, venga, esto ya está Aquí, ahí va Demasiado El campo se ha quedado Vamos a volver aquí A ver si podemos reparar algo, aunque sea Aún no me falta Mucha cultura aún Vamos a mirar lo que me falta 10 hasta 33 Y sube a 2 por turno, creo 33 Y me está subiendo a 2 por Por turno, bueno El choque hay, como dicen los galegos Vamos Bueno, aquí en el siguiente turno A ver, espero poder Marcharme ya Vale, vamos a pasar turno, chicos Venga Muy bien Muy bien, hemos pasado para el otro lado Ahora hay un cóndor, eh Pero bien de territorio, eh Bien, buena noticia esta, eh Podemos reparar ya por aquí Si Nos reparamos de momento Le trataremos Piquearos Piquearos Sí, tenemos No Piquearos Para evitar un poquito de cuerpo a cuerpo Bueno Aquí que a ver, vamos a ver Vamos a hacer uno más aquí Y ya nos largamos, eh Con dos caballitos Bueno, en infantería tenemos arqueros Tendemos un, dos, tres, cuatro Cuatro Uno, dos, tres, cuatro, cinco Muy bien, perfecto Bueno, creo que con este ejército Vamos bien, eh Y vamos a hacer un arquero más para defender Para dejarlo en la guarnición Aquí Aquí, en cuanto baje este Vamos a intentar Marcharnos Vamos a bajar este Pues sí, venga Aquí no sé cómo está el asunto Está muy jodido, vale Tengo que ir a reparar mi ejército, tío Estoy jodido, tío Estoy jodido aquí arriba, eh Estoy jodido en todos los lados Venga, vamos a pasar el turno ya, chicos Se ha localizado el anillo Aquí Muy lejos De mi De mis posesiones Sí, señor La tenemos de cultura De catorce Vale, bueno, falta mucho Smoking house Pues sí, vamos a hacer esto Empezamos a cobrar una auténtica miseria ¿Eso qué quiere decir? Que nos tenemos que marchar ya a la guerra Conquistar Orders Your orders, my lord Vamos a empezar aquí Buen ejército esto que me he hecho aquí, eh Diplomático Venga, zumbale para arriba A ver qué tenemos por aquí Vale, para ahí nos quedamos Venga Voy a empezar, dice Lo voy a comenzar A ver qué nos casi Esta si que hay que guardarla, eh? Guardar partida Uff Vaya batalla, tío Dos caballos, eh? Cabrón Dos, tres, tres arqueros Bueno, que sea lo que quiera, vamos a ello Batallón Venga Uff, menos tenemos ningún alto, eh? Aquí es lo único que tenemos aquí Bueno Tres balesteros Arqueros detrás Muy bien Se me aseguro que no me ataquen por aquí la caballería, tío Me interesa Vale Piqueros, flanco Basura en el medio Otra En marcha Otro 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 Más bazofia Eh no, bazofia no Otro Dos Piqueros Dejar unos aquí Muy bien Esto es aquí detrás Segunda línea Apoyando Algo que pueda venir Y Ha tenido dos generales El hijo puta Y además ataco yo Vale, viene él Perfecto ¡Muchas, muchas, muchas! ¡Muchas, muchas, muchas! ¡Muchas, muchas, muchas! ¡Irfantería, empezamos! No ¡No! Déjame ver esto bien, perdona tu silencio, es la concentración, disculpadme chicos. Perfecto, venga, estos se van a estampar aquí, vale, estos ya están a punto de venir, ¿no? ¡No! Vale, los otros dos disparad a este cabrón tío. ¡Venga, venga, que se estampan aquí! ¡Va! Así que para que trastele, no alto aquí, no alto. Vale, vamos, hostia mierda, aquí me he despistado chicos, me cago en mi madre tío. Corred y avanzad, vosotros también corréis ya para aquí atrás, corréis y venga, avanzad vosotros, unidos, avanzad y vosotros también aquí de atrás apoyando, que sois la élite, así que tenéis que dar ejemplo, eh, vamos, venga, vamos, 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 a ver, descontrol, vamos, vamos, a ver, vamos a mirar, a ver cómo está esto, nosotros aquí, vamos. Muy bien. A ver este hijo de puta, que esto es lo que, esto es lo que me jode tíos. Venga, vamos, muy bien, venga, de momento esto va bien, de momento, estos ya se van corriendo. Vale. Vosotros que estáis aquí cerca, vais a disparar a este cabrón, y vosotros vais a disparar a estos mamones de aquí, venga, vamos, venga, hostia, mi general tío, me cago en dios. Disparate aquí, venga, venga, tú también aquí. Vamos. El banco sí que está un poquito más de aquí, pero... Si nos sigamos así, vamos a disparar a este cabrón. Uff, estos sí que están cayendo bien. Uff, estos sí que están cayendo bien. El general me está dando apuros, este cabrón. Este flanco sí que está jodido. Este flanco sí que está jodido del cabrón. Tiene que lanzarse, es lo que hay, tío. Uf, este general mío, la madre que lo parió, tío. Qué hijo de puta este, macho. Aquí dos tíos, jodiendome vivos, tío. No sé, es que al final va a morir mi general, y es que ya lo veo, macho. Yo, o sea, la caballería de rune es muy, muy fuerte, tío. 16 aún, tío, pero qué es esto, tío. Vamos, hombre, vamos, joder. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 13, 14,13. Vamos, hombre, vamos, hombre, vamos, hombre, vamos. Vamos, hombre, vamos. Vamos, hombre, vamos. Ya no vamos a jugar, yo creo que ya esto está timpam, ¿eh? Venga, 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 disparate a este cabrón, y este de aquí que no muere, no muere ningún general, ah, bien, vamos a disparar aquí, venga, pesado, tío, 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 t Vamos a subir la velocidad, por favor. Buena victoria. Se han puesto las boticas. En general, muy pocas bajas, porque se han cargado contra el suyo. Mírate este. Riders, 318. Estos ahora sigo cazando. Muy bien. Muy bien. Tengo vía libre. Bueno, primera gran batalla. Mira, miembros de la familia. Nada. Ejecutamos. Vamos a ir a poder estar y voy a dar más dinero primero. Vamos a ver, para reparar al que podamos. Este otro da como un megano rango. Sigue matando. Va a perder el rango, pero... Este lo vamos a llevar a reparar. Después, ¿qué más? Este no, de momento. General tampoco. Haremos este a reparar. Y ya está, ¿eh? Uno. Este de aquí, así que también, ¿no? Hostia, tío, no me jodas. A uno. Dos. Hostia, pues me he despistado con estos, eh. Bueno, da igual. Perfecto, venga. Hemos bajado un poquitín de posición, pero bueno, no pasa nada. Primera gran batalla ganada, ¿de acuerdo? Vamos ahí. Tres aquí. Es que aquí se hacen muy fuertes enseguida. Me cuesta mucho atacar ahí. Aquí abajo tienen poca cosa. Es que es el momento de intentar atacar. Intentarlo, por lo menos. Que sea lo que quiera. Vamos a intentar lo que sea. Vale, no tengo dinero ahora mismo para nada. Así que, bueno, esto es aquí a reparar. Ay, mira. Perfecto. Reforzarme aquí. Vale. Diplomático. Búscame algo. ¿Qué es esto? No podré, tío. Vamos, perdón. Perdón. Bueno, perfecto. Vamos a mirar qué tal nos va esto. Tenemos que llevar a reparar. Uno, dos. Ya está. Tengo dinero. Estoy apurado aquí yo. Tengo que saquear. No tienen nada que hacer estos ya. Mira, no sé, es que... Uf, qué pesadilla, tío. Esa vez no llego. Podría hacer una trampita para llegar. La vamos a hacer, esa trampita. Bueno, trampa no es trampa, es... Eso lo aprende jugando las hot sets. ¿Qué hago? Joder, no paran de venir a general. Es la virgen, eh. No me dejan moverme, tío. Es de piedra, esta. No podré saltarla. Ni de coña. Bueno, vamos a hacer este chinchullo y a ver si me funciona, ¿vale? ¿Veis lo que voy a hacer? Dejo este aquí. Y ataco con este al lado. Y como no se va a ir, porque es mierdecitas. Ahí es un tío valiente, creo decir. Pues venga, vamos a la guerra. Que vengan, que vengan. Pues acá tenéis que correr, joder, corred. Y siguen al parar, claro, perfecto. Let's pray it remains as such. ¡Linades, bravos como el viento! ¡Loco, rompé en filas! ¡Linades, en marcha! ¡Linades, bravos como el viento! ¡Linades, bravos como el viento! Mira cómo están viniendo todos, ¿eh? Voy a distraer un poquitín, a ver... ¡Gracias! 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 Son arqueros cabrones, eh Por lo menos he subido la colina que es lo que me interesaba Se han parado, perfecto Para estos ballesteros aquí adelante Perfecto Ahora si que Grupo todo No soy yo el que traco Tengo que tomar la iniciativa y me parece perfectísimo No creo que se atrevan a venir Pues si, los cabrones, se van a tirar encima, no, no, no A ver si ya ¿Dónde vas? Onde vas de Como esto, vamos a romper el enemigo. ¡Ah! De momento todo controlado, de momento. ¡Ah! Poco tienen que hacer, pueden hacer estos. Eh, mi general sí que me hace sufrir ahora, eh. Cago en Dios, que la palma, el hijo puta, eh. Muere mi general, tío. Caray, pues estos me están haciendo caña, eh. Pero si... Joder, hijo, tío. Un ataque de brisa. ¡Ah! Un ataque de brisa. ¡Ah! Joder, estos están totalmente rodeados Este puto general ¿Para qué? ¿Tú? ¿Qué coño? Cago en Dios Esperemos que no muera este general Es la élite, tío ¡A la carga! ¡A la ataque de Frisa! ¡Rápido! ¡A la carga de Frisa! ¡A la carga de Frisa! La batalla está en nuestro favor. La victoria será nuestra. Que mueras, hijoputa, porque es un puto pesado, tío. Joder, como odio a los destes inmortales, tío. Joder, que guapos son estos, eh. Joder. Vamos. No importa perderlos, porque estos... Joder, tío. Vamos, hombre, vamos. A ver si lo pillan, tío, los míos, joder. Suerte, tío. Uf, joder, tres quintos bajas, tío. Pero bueno, me importaba salvar estas de aquí, tío. Y esta también. Vale, bien, bastante bien, eh. Voy a ver si lo peor. Bueno. Vamos a dejarlo así, y vamos a terminar este capítulo. De acuerdo, espero que os haya gustado, y le dais un me gusta, o si me la acompaña, o sea que te descargas. Muchas gracias, chavales.